Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a abusar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme a foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo general Te toco y hasta el mundo deja de llegar Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la 40 y lo espanto Mucha me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' mas Yo soy tu rameo pero no santo A tu pobo con la 40 y lo espanto Mucha me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' mas Dile que tu eres mía desde la high El lleno favorito de tu mai El grupo que tenia to' la Yerlan y la Nike Dile a tu pobo que dejen desde la high Quiero esta noche entera Pa' recortar los tempos en la carrera Dile que ya no me quiera Y yo soy cualquiera Yo soy tu primero, tu eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tu eres mía, mía Tu sabes que eres mía, mía Tu me es malo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tu eres mía, mía Tu sabes que eres mía, mía Tu me es malo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tu te lo hacía Yeah, mía, mía Tu sabes que eres Mía, mía Tu sabes que eres Mía, mía Tú sabes que eres Conmigo te lo vas a hacer